De regreso en Ebetips con buena información sobre el mundo del entretenimiento, con lo que es noticia, lo que es viral. Y lamentablemente no todas las noticias virales o del mundo del entretenimiento son noticias positivas y es por eso que me toca cambiar el tono para compartir con ustedes la lamentable noticia de una de mis actrices favoritas. Es la actriz española Verónica Forqué, quien lamentablemente falleció a los 66 años. Ella fue hallada sin vida en su domicilio en Madrid este lunes. El caso ha pasado a manos de autoridades para una mayor investigación porque se desconoce la causa exacta de la muerte. Su círculo cercano revela que ella en algunas oportunidades había intentado quitarse la vida. Forqué fue una reconocida actriz y comediante, ganadora de cuatro premios Goya y muchos trabajos cinematográficos junto al gran Pedro Almodóvar, Fernando Trueba y Luis García Berlanga. Sin duda una de las más grandes actrices españolas que a sus 66 años nos deja. Una muy muy triste noticia sin duda, pero nos queda el recuerdo de sus grandes trabajos y sus divertidas interpretaciones. Y ahora amigos me toca cambiar la energía en este programa porque toca una sección que es divertida, que es entretenida y que saca lo mejor de nosotros. Por eso el gran Luis Medina entrevista a una venezolana que tiene 13 récords Guinness. Con nosotros en equipo. Amigos de EBTB, seguimos en equipo. Por esa razón me traje a mi Laurita, a esa venezolana que ha ganado los 13 premios Guinness. Mi vida, bienvenida a las pantallas de EBTB. Agradecido tenerte acá, pero quiero que me comentes de ti. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, antes que nada, gracias por tenerme. Estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, te cuento, yo empecé jugando fútbol a los 10 años. Yo me vine de Venezuela a Miami. Descubro el mundo del fútbol femenino. Me gusta y empiezo a jugar fútbol. Después me voy para Italia. Y a través de mi hermano que veía esos videos de Yoga Bonito de Ronaldinho. Descubro el freestyle. Me gusta. Empiezo en eso. Y bueno, de ahí, todo lo demás es historia. Mira, Laurita, son 13 premios que ya tienes en casa. Nos encantaría que el equipo de EBTB tenga uno por lo menos ahí en la oficina o en mi casita. El otro para mi casa, por favor, y el otro para la oficina de EBTB. Pero sé que fue ahorita en este momento en el estadio de Inter de Miami, acá en la ciudad de Miami. Cuéntame de esa experiencia. Brutal. Brutal porque tuvimos el estadio completamente para nosotros, vacío. Y fue un día espectacular. Ni viento, ni llovió. Estaba el cielo azul. Todo espectacular. Y ellos también súper buena gente que nos dejaron usar el estadio para batir estos récords en la cancha. Que como tú sabes, la cancha de fútbol eso es oro. Nadie pisa esa grama. Así que bueno, fue increíble. He pasado por eso. Por lo menos yo fui futbolista profesional en el equipo deportivo Lara, Angostura, estudiante de Caracas. Pero tener el estadio para ti sola y ver que todo el público diga, ¿por qué no estuve ahí? Pero nos encantó que por lo menos ya tengas estos 13 premios ahora en casa. Cuéntame además, ¿cómo fue que tú dijiste? Bueno, soy la mujer que en un minuto he hecho más horas con el balón. Y después de 30 segundos eres la que domina el balón. Cuéntame eso más o menos. Bueno, estos últimos dos, en realidad es la primera vez que yo hago un récord en 30 segundos. Todos los otros que he hecho siempre han sido de un minuto. Y elegimos dos trucos que no había hecho antes en un récord Guinness. Y bueno, esos fueron los que determinaron. Los que cautivaron y determinó al público que no. Esta es la mejor dominadora del mundo. Encantada Laurita Biondo. Yo lo que le voy a decir a esta niña es que me voy a colocar los zapatos. Pero sí, los tacos de fútbol para que me demuestre qué es lo que tiene. Para que todo el público de EBTV lo observe. Porque yo también haré lo mío. Vamos a ver si puedo participar en un momento a un premio, medio premio, mi amor. Bueno, quién sabe. Capaz nos inventamos uno nuevo y lo hacemos. Ya ustedes la vieron. Laurita, ya acompáñenme rápidamente a la cancha para averiguar cómo domina ese baloncito. ¡Ay, ay, ay! Bueno, mi gente de EBTV. Estoy un poco cansado, exhausto, pero no. Laurita es la récord de Guinness. Por eso es que ha roto muchísimo esto. He encantado mi vida de tenerte por estas pantallas. Muchísima gente ahora la está viendo. Venezuela presente. Cuéntame, ¿qué es lo que nos tienes preparado para estos próximos eventos? Porque ya esto es espectacular. Gracias, gracias. Bueno, al menos quiero llegar a 15 récord Guinness. Y posiblemente el año que viene regresa a competir una vuelta más a veces. Ya vemos a ver. Bueno, ya lo dijeron. Para el próximo año, 2022, nos tiene algo preparado. Yo sigo practicando porque quedé exfutbolista. Lo importante es participar en el Oxígeno. Ya no lo aguanto. Es una próxima edición. En equipo, Luis Medina con Laurita por acá.